El senador Eruviel Ávila Villegas presentó una iniciativa para incorporar a la Constitución el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y para prohibir la cárcel como pena para mujeres que se practiquen un aborto. El senador subrayó que esta propuesta no tiene colores partidistas, ni pretende ser la bandera de alguna expresión ideológica en particular. ¿Qué es la propuesta? El senador Eruviel Ávila destacó que el derecho a la vida es fundamental porque es un prerequisito a todos los demás méritos humanos, y la cuestión ha sido determinar desde cuándo empieza la vida. En este sentido, señaló que la evidencia científica y tratados internacionales firmados por el país como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, refieren a la vida a partir del momento de la concepción. El senador expuso que Alfred Kassler, biólogo premio Nobel, al referirse a la fertilización del óvulo, señala que desde ese momento, comienza una nueva vida, el feto es un ser vivo, un ser humano, un ser completo, con un código genético irrepetible. Ávila Villegas señaló que, en la actualidad, 21 entidades del país reconocen el derecho a la vida desde la concepción, por ello la importancia de que sea incluido en la Carta Magna. De contar con la aprobación del Senado, dijo, ya trabaja en la elaboración de una propuesta de ley reglamentaria que contemple dar opciones a las mujeres que pretendan abortar, como es acercar las organizaciones sociales y de la sociedad civil que las acompañan médicamente y les dan la alternativa de dar al bebé en adopción. En el caso de la modificación al artículo 22 para prohibir el encarcelamiento de la mujer que cometa aborto y acompañarla en todos los aspectos médicos y de atención que requiera. Con información y foto, cortesía de Herubiel Ávila Villegas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!